Bienvenidos un día más a mi canal hoy os trae un juego que me han invitado un juego que bueno me sorprende y creo que puede estar puede estar bien creo que sí creo que sí vamos a empezar por el nivel 1 vale estamos listos claro que sí a ver cómo va esto venga C para saltar vale doble salto tenemos doble salto perfecto vale 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 me gusta me gusta y con la espada podemos hacer eso amigo pero a ver a ver vamos de nuevo sí o sea que esto tiene tiempo vale me gusta me gusta me gusta me gusta vamos a ver un poquito más rápido creo que no no creo que me voy más rápido no hay así con la con la x porque no me han explicado eso de la x hola ahora sí que me lo explican en serio y ahora cómo subo por ahí claro ya sé cómo subir vale hostia que rápido bueno no aquí mal me ha gustado me ha gustado me ha gustado no no llegó así no voy a llegar así no voy a llegar en la vida ahora sí perfecto llego tarde llego tarde llego tarde 39 segundos molaría ver el récord de de la peña tú 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 anda hostia eso no lo sabía yo pero no 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 pasaba no pasaba no pasaba vale bueno bueno no está mal 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 vamos 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 a ver cómo va esto bien perfecto no lo he hecho mal lo he hecho mal lo he hecho mal vale vale me gusta me gusta huy 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 noo tío me tenía que quedar enganchado ahí joder no está mal el juego eh no está mal eh con la z puedo hacer algo más hostia hostia como mona no eso me ha gustado Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Vamos rápido así, ¿eh? Muy rápido, muy rápido Vale, entonces sería Ah, qué bien Vale, pero Esperar, esperar, esperar Algo me falla A ver, esto se me está complicando, ¿eh? Esta parte se me está complicando No, 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 no No puede ser, no puede ser No, tío, he fallado, ¿en serio? Venga, va No, pero es que solo me deja lanzarlo una vez Qué mal Claro, solo me deja lanzarlo una vez Uh, qué bien Por los pelos Por los pelos Hostia, por lanzar esto y... No, tío, no llego arriba No llego, no llego Vale Vale, a ver si puedo No llego, no llego, no llego ¿Cómo que no? Así... Hostia, así sí que puedo intentarlo No, pero sin matarme, sin matarme Obviamente Que no llego, tío ¿Cómo que no llego? Ahí estamos Vale, así sí Así sí que llego No Qué pena A ver, a ver, a ver, a ver Uh, no he conseguido No sé cómo No me preguntéis cómo ¿Por qué? No lo sé No lo sé Uh Casi fallo, tío Casi fallo Ahí me he equivocado Debe darle la X Le da la Z Tonto Tienes muy tonta Venga, vale A ver Bien Vale, entonces aquí Ahí estamos No Adiós Adiós He pasado mejor vida Vale Vale Eso de abajo Podría intentar cogerlo Pero es que no he fío No Yo lo que Quería hacer No, tío No Yo lo que quería hacer ahí Joder No era eso No era eso Yo lo que quería hacer ayer otra cosa Era esto Pero sin caerme A ver si lo consigo Porque esto se me está complicando ¿Eh? Vale Llego hasta aquí Perfecto Vale Esto no está mal El problema es que Claro Vale A ver No Sí Pero ¿De qué me sirve eso? ¿De qué me sirve eso? De nada De nada No me sirve de nada No he llegado, tío ¿Cómo que no he llegado? A lo mejor el truco está Claro A ver A ver una cosa A ver una cosa Paciencia ¿Vale? Joven No Es que No puede ser Se me está complicando esto Ahí está No Qué malo que soy Vale, ahora Qué malo que soy De verdad Ahora sí Joder Pues me ha costado No llego, tío Es imposible eso ¿Qué me estás contando? Tan mal lo hago De verdad Interesante No Si es que Si es que están las guías Están las guías esas Ahí estamos Vale ¿Y ahora? No, tío No, no No No, no he llegado Tiene que haber ido por arriba ¿No? Creo que sí Creo que tiene que haber ido por arriba Joder No, así no llego Así no llego Esto va a estar imposible Esto va a estar imposible Pero porque me he pinchado Si no No llego No, tío No llego No llego Qué mal lo hago No me sale esta parte Que me caigo No llego Ahora no llego ¿En serio? Si me pincho, sí Pero Au No, me mato ya ¿Por qué pasa? Venga, último intento Si no sale Dejo el gameplay aquí ¿Vale? El juego está interesante Entretenido Pero No, no puedo Tío, no puedo No puedo No puedo Me supera Me supera Me supera El juego me supera Ahora sí Vale, pero ahora Esto quería hacer No, tío No, no Es que se complica Cuando llegas ahí Se complica Vale Vale, vale A ver, a ver No Sube, sube Vale No me ha dado tiempo A lanzar la espadita La katana Lo que quiera que sea esto Ala Te manqueabais, tío Da igual Voy a dejar el gameplay aquí Espero que os haya gustado Sinceramente Ahora sí Ahora sí Ahora sí he llegado ¿En serio? ¿Cuándo iba a dejar el gameplay? ¿En serio? A ver El siguiente nivel Porque esto Lo ponen difícil Al menos para mí Qué tonto he sido Qué tonto He sido muy tonto ¿Qué le vamos a hacer? Vale Vale Me mato Sí Es lo mejor Es lo mejor Es lo mejor En fin Vale No No, lo tengo ahí No No No, 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 no El truco está No Joder Ahí estamos Ahí estamos No Me da en la cabeza Bueno Yo voy a dejar el gameplay Por aquí La verdad que el juego está Interesante Me parece entretenido Me parece a veces difícil O yo que soy muy malo También podría ser También podría ser No, tío Otra vez Otra vez Me ha pasado lo mismo de antes Me ha pasado lo mismo de antes En fin Lo dicho Espero que os haya gustado el juego Si es así Dejar un like Compartir Y nos vemos en el siguiente gameplay Un saludo Y a cuidarse